Música Música Te pone de pie, ¿a ver? De pie no, me voy a llevar piscinta así, intentándome, no acabes, si no... Es que aquí se me queda muy mágico Ya calma, así que una caja de una de otras Si tendrán que poner más para acá, ¿no? Claro Echaros un poquitos más. Música 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 Gracias. 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 Pablo, Pablo, un poquito más para acá. Un poquito más a la derecha. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Marcos Delano, Mijena Díaz, Ángela García, Aloha García, Hugo González, José Guerra y Aris Herrera. ¡Vamos para Vangela! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Ven a? Ángela, allí a la derecha. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.